Estuvimos hablando en el capítulo anterior de la primera etapa del complejo de Oedipo, la primera versión también, tal y como la cuenta Freud. Esa etapa en la cual el niño parece enamorado de la madre y ve como rival al padre intentando ocupar su lugar. Lo importante es comprender que el niño ha entendido que no puede acceder a la madre desde el lugar que lo ocupa, sino desde un lugar que ya está ocupado por otro. Es el lugar al que hemos llamado padre. A este momento edípico le hemos llamado la identificación con el rival porque el niño intenta imitar al padre puesto que es él quien tiene acceso a la madre. Intenta, decíamos, suplantarle. Ya habíamos advertido que la cosa se complica mucho en el caso de la niña y sobre todo se complica mucho a partir de lo que teoriza Freud en su obra El yo y el ello, en 1923. Tenemos, por tanto, hoy que empezar a adentrarnos en el universo que Freud va a llamar el Oedipo completo. La cosa se va a complicar en base, en primer lugar, al descubrimiento freudiano de la bisexualidad constitutiva intrínseca a todo ser humano. El niño o la niña es obviamente bisexual. A Freud le ha interesado mucho, le ha impactado la lectura de un libro de Otto Weininger, Sexo y Carácter. Un autor que ha escrito un gran libro, y solamente un gran libro porque se suicidó muy tempranamente con 23 años. Es un libro en el que Otto Weininger insiste mucho en la bisexualidad de todo ser humano. Freud no tiene reparo en asumir las consecuencias. El niño no solamente entra en el complejo de Edipo enamorado de su madre y queriendo ocupar el lugar del padre, sino que al mismo tiempo, como es obvio, entra en el complejo de Edipo enamorado de su padre y encuentra en la madre un rival. Su madre le impide fundirse con el padre, su padre le impide fundirse con la madre. En suma, todo se incomoda con todo a la hora de formar una totalidad imposible. Una vez que has nacido, la cosa ya no tiene remedio. No hay forma alguna de completar una totalidad que se parezca a algo así como un seno materno. Así pues, la clásica idea edípica de un niño enamorado de su madre y odiando a su padre se complica porque al mismo tiempo el niño está enamorado de su padre y también odia a su madre. La ambivalencia del deseo circula en los dos sentidos. Y es inútil preguntarle al niño a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá. Los quiere a los dos. Porque en realidad ni siquiera está muy claro que los quiere a los dos. Porque lo único que ha querido el niño desde el principio es todo. Lo que pasa es que una vez que ha nacido se empieza a encontrar frente a un todo muy complicado que tiene forma triangular. Tampoco es que sea muy convincente esto de llamar homosexualidad constitutiva y heterosexualidad constitutiva, bisexualidad, a eso que le está ocurriendo al niño. Esas son categorías genitales que tampoco hacen justicia a la constitución sexual de la infancia. El otro día decíamos que tampoco teníamos por qué imaginarnos una película pornográfica en la cabeza del niño por la cual pretendería algo así como practicar el coito con su madre eliminando o echando de la cama al padre. Pero cuidado, no digo esto porque asuste esto de pensar en el niño una mente demasiado calenturienta. El niño, nos ha dicho Freud, es un perverso polimorfo. En él, todo eso que en la vida adulta Freud llama perversiones, se produce al mismo tiempo y de forma espontánea. El niño, obviamente, es sádico, masoquista, coprofílico, exhibicionista o ayer, etc., etc., hasta agotar todas las modalidades posibles del sexo humano. Por eso es un poco desencaminado esto de escandalizarse porque los niños, según Freud, pretendieran acostarse con la madre, penetrarla genitalmente como hace papá. Pues claro que no. Lo que pasa es que no porque el niño sea más ingenuo, sino porque lo que él pretende en realidad es mucho más bestia. No es que quiera penetrarla genitalmente, es que quiere penetrarla con todo su ser. Si por él fuera, intentaría introducirse entero de nuevo en el seno materno y revertir la situación que se rompió en el momento de nacer. Desde luego que a lo mejor no se le pasa la idea de penetrar genitalmente a la madre, pero es que lo que quiere es que la madre se lo coma, que la madre lo devore, o quiere devorar a besos a la madre, comérsela a ella. Quiere fundirse con ella. Como dicen tantas canciones de amor, a partir del sin ti no soy nada, pues quiero fundirme contigo. Pero eso que hacemos de mayores cuando decimos estas cosas enamorados no es más que una pálida imitación de lo que el niño pretende mucho más en serio en su infancia. En nuestra vida adulta ya estamos domesticados. Domesticados para asumir una sexualidad genital más o menos normal. Pero el niño es mucho más radicalmente perverso polimorfo. El niño ha practicado el sexo oral mamando de su madre sin saber todavía que su cuerpo era distinto que el cuerpo de su madre. Eso sí que es radicalidad. La expresión adulta cómeme a besos o te voy a comer a besos no es más que una pálida imitación de todo eso. El niño ha tenido también una relación sexual intensísima con el hecho de defecar, con el hecho de jugar con sus excrementos, con el jugar a que aporta a este mundo algo infinitamente importante, sus cacas. Un regalo que ofrece a sus padres podríamos decir que alborozado. Un adulto que juega con sus excrementos es lo que llamamos un coprofílico. Un niño que juega con sus excrementos es un niño normal, al menos a cierta edad. Más bien ocurre que el adulto ha tenido que ser muy domesticado para dejar de ver en sus excrementos o en los excrementos en general un juguete sexual. Algo que por otra parte tampoco es cierto porque los adultos continúan siendo coprofílicos muchísimo más de lo que se reconoce. No hay más que ver en las páginas porno el número de visitas que tienen las secciones SCAT. Algo de lo que también advirtió Grodek en el libro de Leyo, una obra que ya hemos citado y a la que Freud también concedió en su momento mucha importancia. A los adultos nos dan asco los excrementos hasta que se diga lo contrario. El niño ha investido también, ha cargado de sexualidad la pasividad y la actividad. Y en su imaginación y en sus juegos ha transitado sin duda por las vías del sadismo activo y del masoquismo pasivo. A veces con una gran excitación sexual, con una enorme intensidad lúdica, ha jugado a los médicos. Una fantasía sexual que por supuesto nos sigue acompañando a lo largo de toda nuestra vida. La idea de estar pasivamente en manos de otro, el médico. O la idea de ser activo frente a un cuerpo enteramente pasivo, el paciente. Todo esto también tiene una gran carga sexual, como también se puede comprobar por supuesto viendo el muestrario de las páginas porno que podemos encontrar en internet. Pero vamos, todos hemos jugado a los médicos cuando éramos pequeños con nuestros compañeros de juego. Es imposible no reconocer ahí una gran satisfacción sexual. Jugamos a desnudarnos, a sobarnos, a penetrarnos por todos los orificios metafísicos de nuestro cuerpo, porque casi son metafísicos de intensamente cargados sexualmente que están. Todas estas fases de la sexualidad, como les llama Freud en la infancia, son una mochila bien cargada de experiencias sexuales que el niño lleva consigo al entrar en el triángulo del Edipo. Ay, qué escándalo que Freud, siempre pervertido y calenturiento, pinta a un niño intentando copular con su madre. No, el niño, si pudiera, lo que haría sería introducir su propia cabeza en el vientre de su madre, fundirse enteramente con ella. El niño es el único que se toma realmente en serio y del todo esas cosas que decimos en las canciones de amor y que decimos también cuando estamos follando con nuestros amantes. Cómeme, devórame otra vez, devórame otra vez. Nuestros jueguecitos sexuales de adulto no pueden competir con la imaginación infantil. No es que Freud haya pintado a un niño que se comporta sexualmente como un adulto. Es que eso que hacemos de adulto es una burda imitación bastante pálida de lo que haría el niño, si pudiera, si le dejaran. Pero no le dejan porque ahí está el triángulo edípico para impedirlo. Hay un polo del triángulo que impide satisfacer la satisfacción del todo, con el todo, que impide que la sexualidad complete la totalidad perdida en el momento de nacer. Así es que esto de que el niño sea al mismo tiempo heterosexual que homosexual tampoco es un gran descubrimiento. El niño es todo eso y mucho más. Su sexualidad está siendo domesticada, pero no lo está todavía del todo. No tenemos más remedio, por tanto, que rebobinar y volver a plantear todo lo que dijimos del complejo de Edipo, de la primera etapa del complejo de Edipo, pero en versión completa, en versión bisexual. El niño no es que quiera fundirse con mamá, es que quiere fundirse con mamá y con papá. Lo que pasa es que en unas ocasiones es mamá la que frustra este proyecto y en otras ocasiones es papá quien lo frustra. El resultado es que yo acabo a tomar por culo al otro lado del pasillo, en una habitación a oscuras, y papá y mamá se quedan allí follando. Por tanto, no es que haya una identificación con el rival, como decíamos en el capítulo anterior, sino que hay dos rivales, hay dos identificaciones con el rival, con el rival madre y con el rival padre. El niño, en la primera etapa del Edipo, imita a su padre rival e imita a su madre rival. Y lo mismo, en principio, vamos a decir de la niña. Aunque el asunto de la niña, como vamos a ver en capítulos posteriores, va a ser más complicado, precisamente porque la niña tiene un privilegio que no tiene el niño, y es que ella va a poder gestar, va a poder parir. Y es una tontería pensar que este pequeño detalle no va a tener una importancia crucial en todo esto. Pero aunque este capítulo nos quede un poco más largo que los anteriores, conviene que demos aún una vuelta de tuerca más. Hemos estado viendo cómo el niño entra en el complejo de Edipo, pero todavía nos queda por saber cómo sale de él. Es decir, tenemos todavía que ver la etapa por la que se resuelve. Y es aquí donde eso que Freud llama en el yo y el ello, el Edipo completo, va a mostrar su verdadera complicación. Casi por definición, como hemos visto, salir del complejo de Edipo es tanto como abandonar las pretensiones del incesto. De este incesto a dos bandas que acabamos de describir. Y no olvidéis, queridos amigos, que ya desde hace tiempo tenemos algo así como un axioma que preside todos estos capítulos y que dice El ello jamás renuncia a su satisfacción. Una pulsión jamás renuncia a su satisfacción. ¿Cómo es posible entonces siquiera plantear el tema, el tema de cómo abandona el ello sus objetos, cómo abandona el ello sus pretensiones? Es el tema que Freud plantea explícitamente en el yo y el ello diciendo que ahora se da cuenta de la importancia que ha tenido una investigación previa que ha hecho en un artículo anterior. En este artículo, como su propio nombre indica, Freud se ocupaba de qué es lo que ocurre al psiquismo cuando pierde un objeto, cuando no tiene más remedio que abandonarlo sencillamente porque lo ha perdido. O porque no tiene más remedio o porque no tiene más remedio que perderlo, como vamos a ver. ¿Qué pasa cuando amas mucho a Juanita y sencillamente Juanita se muere? Por ejemplo, se muere. O se va. Se va con otro. Pasamos un duelo. Hacemos un duelo. Se muere mi madre, se muere mi padre. Hay que pasar el duelo. ¿Y qué es un duelo? Freud nos habla de dos tipos de duelo, de dos actitudes que pueden tomar las personas que tienen que pasar un duelo. Pierdes un duelo. Pierdes un objeto de amor muy querido. Se ha muerto tu padre. Hay personas que estallan en llanto. ¡Ah, se ha muerto mi padre! Se tiran de los pelos, se arrojan al suelo, gritan, lloran. Se tiran al suelo pataleando desesperados. Se arrojan arena por la cabeza. Se emborrachan y se pasan una semana entera llorando desesperados. Bueno, esto es lo que Freud llama un duelo normal. Hay una pérdida e inmediatamente hay una descarga emocional que la compensa. Parece que el sujeto en cuestión protestará porque no sabe vivir sin eso que era su amor, sin eso que era su vida. Tardará un tiempo en acostumbrarse, en comprender que la vida sigue adelante. Pero este tipo de duelo, al que podríamos considerar normal, no es el que llama especialmente la atención de Freud. Lo que le interesa a Freud es esos casos en especial en que da la impresión de que hubiera una negación del duelo. Se mueren tus padres y no logras derramar una lágrima. No logras sentir nada. Es como si algo en ti se negara a admitir que eso tan grave ha podido suceder de verdad. Siendo profesor una vez llamó la guardia civil a una alumna que estaba en clase y le comunicó que sus padres acababan de fallecer en un accidente de coche. La muchacha no lograba conmoverse. Semanas después todavía decía que no se hacía la idea de eso y que no lograba vivirlo emocionalmente. Que era como si no hubiese pasado. Dice Freud, en estos casos el duelo queda diferido, queda aplazado en el tiempo, por un tiempo indefinido. Se han muerto tus padres y no has logrado sentir nada. Pero quién sabe si cinco o seis años después se te muere el hámster y entonces tienes una reacción desproporcionada como si hubiera ocurrido un apocalipsis. Tu psicoanalista astutamente te dice entonces, estás viviendo, reviviendo ahora el momento en que murieron tus padres. No pudiste vivirlo directamente en su momento y sin embargo lo has desplazado ahora a un acontecimiento más trivial en el que has depositado toda una inmensa carga emocional. Es un duelo diferido. Ahora bien, ahora viene lo más interesante y es el estudio que hace Freud en ese mismo artículo de una deriva psicótica a la que llama melancolía. Freud nos dice que los psicóticos melancólicos son unos sujetos que da la impresión de que hubieran roto todo vínculo con la realidad. Nada les interesa, nada les importa. Tienen los ojos mirando hacia el infinito como si no tuvieran necesidad de observar nada particular en este mundo. El caso es que han sufrido una pérdida muy grave, han perdido a un objeto muy amado y no lo han podido soportar, da la impresión. Han roto todo vínculo con el mundo. La investigación freudiana nos lleva a pensar que estos sujetos han hecho una extraña operación psíquica en su interior. En realidad se han convertido ellos mismos en el objeto perdido. Es como si el ello, eso que hemos dicho que no renuncia nunca a su satisfacción, se hubiera negado a perder eso que sin embargo irremediablemente ha perdido. Y entonces el yo ha asumido la pérdida. Ha decidido convertirse él mismo en el objeto perdido de tal manera que el ello encuentre ahí satisfacción. Recordáis, ¿verdad?, al niño de las fresas. Quería fresas, quería fresas, quería fresas. Finalmente se ha dormido y ha soñado que tenía fresas. Pues aquí es como si el yo mismo se hubiera convertido en un sueño que se le ofrece al ello para que piense que de todas formas sigue teniendo el objeto amado que sin embargo se ha perdido en la realidad. El yo se convierte en un sueño para el ello. El ello no renuncia a Juanita, pero si Juanita ha muerto, la única solución es que el yo se convierta en Juanita. El efecto, por supuesto, es demoledor porque entonces la realidad ya no hace falta para nada. El ello encuentra en el yo todo aquello que buscaba en el mundo real. Así pues, el sujeto pierde todo contacto y el mundo deja de resultar interesante en ningún sentido. Los ojos se quedan mirando al infinito. El ello encuentra en el psiquismo mismo todo aquello que podría intentar alcanzar en el mundo. Es lo que Freud considera la psicosis melancólica. Vosotros y vosotras quizás hayáis reconocido aquí un argumento de una película de cine muy famosa. Psicosis. Psicosis es la película de Histock, la película de blanco y negro protagonizada por Anthony Perkins. No Psicosis 2 ni Psicosis 3, la venganza ni nada de eso. La película Psicosis, la original. Esa en la que aparece la famosa escena de la ducha y la sangre que se cuela por el sumidero. Os emplazo, desde luego, a volver a ver esta película. El discurso que hace al final el psiquiatra es exactamente un resumen muy apretado del artículo de Freud que estamos comentando. Duelo y melancolía. Y fijaros bien en la escena final cuando Anthony Perkins aparece con una camisa de fuerza viendo como una mosca se pasea por sus manos diciendo con una voz de viejecita. Dicen que yo he matado a todas esas chicas cuando no sería capaz ni de matar a esta pequeña mosca. Se ha convertido en su madre. Bueno, perdonad el spoiler. Lo que pasa es que si no habéis visto la película lo tenéis bien merecido. Hay que ver esa película. Fue muy importante. Es una de las grandes cumbres, una de las grandes obras maestras del siglo XX en la historia del cine. Y también es un perfecto resumen de esto que está intentando Freud contar aquí. Lo comentaremos más despacio en el próximo capítulo cuando ya hayáis visto la película o cuando ya la hayáis vuelto a ver. Merece la pena. Pero no perdamos el hilo. Primero, estamos intentando comprender lo que Freud ha llamado el Edipo completo. Hemos visto en la primera etapa del Edipo una identificación con el rival. Ahora, la neurosis que Freud llama melancolía nos está dando una pista preciosa para entender qué puede significar identificarte no con el rival, sino con el objeto amado. Precisamente para ser capaz de perderlo, para ser capaz de soportar su pérdida. En el yo y el ello, dice Freud, cuando escribí duelo y melancolía no era consciente de que estaba tratando algo fundamental, que no solamente afectaba a la neurosis melancólica, sino que en general nos iba a proporcionar la clave de cómo el ello es capaz de abandonar sus pretensiones sobre la realidad. Algo fundamental que es la clave de la resolución del complejo de Edipo. Es como vamos a ver, y como hemos dicho en resumen varias veces, la clave de en qué consiste eso de hacerse mayor. Eso de insertarse en el lenguaje a través del triángulo de los pronombres personales, reconociéndonos a nosotros mismos todo el tiempo con la palabra yo. Continuaremos aquí entonces en las próximas semanas en la filosofía en canal. Os animo a suscribiros y a dejar comentarios y sugerencias que se os puedan ocurrir. Hasta la próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!